El gobierno japonés reveló que tras los videos del pentágono con objetos voladores no identificados, tiene preparada una eventual respuesta a un ataque extraterrestre. Después de que el pentágono difundiera videos en los que aparecen varios objetos voladores no identificados, Japón preparó un plan de contingencia para luchar en una eventual guerra contra ovnis. Luego de que los videos filmados por pilotos de la marina de los Estados Unidos y compartidos por el pentágono sobre avistamientos de objetos voladores no identificados que recorrieron el mundo entero, algunos países como fue el caso de Japón, comenzaron a movilizar sus protocolos anti-extraterrestres para luchar en una eventual guerra. El ministerio de defensa japonés elaboró un plan de contingencia para que los pilotos de las fuerzas de autodefensa del país asiático puedan responder con fuego ante una ufra. En el marco de una conferencia de prensa, el ministro de defensa Taro Kono sostuvo que no cree en los ovnis y afirmó que sus militares no vieron ninguna nave extraterrestre. Sin embargo, el funcionario informó que su país estará preparado para dicho escenario. Pese a la negativa que tiene el ministro japonés, las grabaciones difundidas por Estados Unidos fueron claves para que varios países tomen las medidas necesarias a fin de que en caso de ser necesario, estén preparados para enfrentarse a un escenario de esta clase. Uno de los videos con imagen en blanco y negro es de noviembre de 2004 y los otros dos de enero de 2015 y llevan tiempos circulando en internet, sobre todo después de que los publicara el diario The New York Times. El departamento de defensa estadounidense explicó en un comunicado que decidió difundirlos para disipar a cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más de o no. El fenómeno aéreo observado en los videos sigue calificado como no identificado, añadió el Pentágono. El piloto de la Marina jubilado David Freiburg, que ha visto uno de esos OVNIs en 2004, contó en el 2017 a la cadena de noticias estadounidense CNN que ese objeto se desplazaba de forma errática. Mientras me acercaba a él, aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos. Era como una pelota de ping pong que rebotaba contra una pared, resumió entonces. Harry Reid, un ex senador de Nevada, estado donde se encuentran las instalaciones ultra secretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró en un tuit que el Pentágono difundiera sus imágenes, sin embargo, lamentó que los videos apenas toquen la superficie de las investigaciones y la documentación disponibles. Estados Unidos debe dedicar una mirada seria y científica a esto y a todas las implicaciones potenciales para la seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece ser informado, escribió. En diciembre del 2017, el Departamento de Defensa reconoció haber financiado hasta el 2012 un programa secreto de varios millones de dólares para investigar los avistamientos de ovnis. Soy Carlos Acevedo y te invito a que te suscribas, comentes y compartas el video, que tengas una excelente noche y que descanses, si es que puedes.